Amigos, llegó el día de aprender Noli Hell Flip, ¡vamos a ello! De acuerdo, para poder realizar el Noli Hell Flip, obviamente tienes que tener aprendido el Noli, más o menos como lo tengo yo, ya hice un tutorial de Noli Flip, creo que fue la semana pasada, yo el Noli lo tengo de aquella manera, ¿vale? El Noli Flip me sale más o menos, pero el Noli Hell Flip es un poquito más complicado, ¿de acuerdo? O sea, la forma de los dedos para mí es lo más importante, con que tú puedas colocar bien la forma de los dedos de adelante, de atrás y demás, perfecto, es literalmente todo se basa en la posición, os lo juro, 80% posición de dedos, y el 20% ya es, pues, amigo, práctica, ¿sabes? Mirad, ahora os voy a enseñar cómo pongo yo los dedos, ¿de acuerdo? Ok, amigos, posición de los dedos, dejarme hacer un Noli Hell y así lo descubrimos, ¿vale? Yo creo que sería este, sí, es esta forma, ¿de acuerdo? El dedo de adelante es como en la parte contraria al Noli Hell Flip, o sea, no sé si os he explicado alguna vez que picando hacia aquí, el patín hace como algo contrario, ¿de acuerdo? ¿Os dais cuenta? Entonces, este pique es muy importante para que al picar haga esto, pique como un poco así hacia arriba y con este dedo podáis raspar, ¿de acuerdo? El pique básicamente es eso. Os juro que el pique es eso. Ahora, el dedo de atrás, el dedo de atrás no puede estar así, ¿de acuerdo? O sea, mirad los dedos, tienen que estar como así, ¿de acuerdo? O sea, el Noli Hell Flip es un poco raro, sí que igual hasta te duelen los dedos, no es broma, ¿de acuerdo? Mirad, o sea, es este flow, como si quisieras apoyar las uñas, ¿vale? Y obviamente tiene que estar básicamente en el otro lado, o sea, tienes que aquí, o sea, no aquí, ¿eh? Así, no, 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 para nada, tiene que ser este aquí, este dedo aquí y prometido que sale. La raspada, la raspada tiene que ser así, hacia allí, ¿vale? Entonces, lo que te hará el patín es picar de esta manera, se elevará un poquito así, y tú, con este, harás así. Con el dedo de atrás, cuando esté picando así, rasparás. Yo te digo que pongas el dedo así, porque si tú lo pones así, puede que te haga un Noli o no te dé la vuelta entera. Si tú pones el dedo de atrás, como de esta forma, tumbado y pisoteando la tabla, ¿de acuerdo? Te hará como un Oli, o sea, un Noli. Entonces no hará la vuelta entera, ¿de acuerdo? Te tendrías que esforzar mucho más en el tiro de muñeca, ¿de acuerdo? En cambio, si tú pones los dedos así, en ningún momento tu parte del dedo de aquí bloqueará la tabla para que dé la vuelta. Simplemente hará así y pasará por esta parte, ¿de acuerdo? Yo creo que lo he explicado bastante bien. Y lo veo, en el momento que tú pones los pies, lo veo bastante sencillo. ¿Visteis? Es un truco, os lo juro, muy sencillo a la hora en que terminas de poner los dedos. Es que, de verdad, ¿eh? O sea, os prometo que es un truco muy fácil en el momento que tienes los dedos ya puestos y posicionados y ya no te duelen. Ya está, es todo fluido. Vamos a hacer unas cuantas tomas en cámara lenta. Y una vez que tengas pillado ya el Noli Hell Flip, lo introducimos en greens, en manual o en lo que tú quieras, brother. Vamos a hacer algún ejemplo. ¡Suscríbete al canal! Y así, chicos, quedaría el videotutorial del Noli Hell Flip. La verdad es que es un truco que a mí me gusta mucho porque me sale muy sencillo y a la vez veo que es estético. La verdad no es como un Noli Hell Flip y demás. Pero bueno, es un truco un poquito complicado para el que no sabe hacer muy bien ese gesto. Pero una vez que lo tienes pillado, tío, es, bro, para mí está muy guapo, bro. Y hay un montón de variaciones, bueno, obviamente como todos los trucos. Bueno, si quieres aprender otro truco, déjamelo saber en los comentarios. Yo lo estaré leyendo como siempre. Y bueno, pues miraré a ver cuál es el más votado o el que más renta más o menos de aprender. Y lo pondremos en práctica y haré tutorial, ¿de acuerdo? Si te ha gustado el vídeo, déjate un like, cabroncete. Si no estás suscrito, suscríbete porque hay mucha gente que no está suscrita, lo digo siempre. Y lo que os dije, o sea, este verano va a ser un poquito más flojo de vídeos por eso. Porque, bro, estoy trabajando y trabajo de lunes a domingo y no tengo ningún día de fiesta. Así que grabaré cuando pueda. De hecho, en una hora, en una hora no, ¿qué cojones? A ver a qué hora entro. Son las 11 y 37. A las 12 entro, o sea, entro en 23 minutos. Déjate un like. Nos vemos en el siguiente vídeo.